Bueno, pues tomamos nota. Primavera, verano, otoño e invierno. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Son nuestras estaciones del año, aunque a tenor del tiempo que estamos viviendo, pues podríamos hablar de unas estaciones que no hacen honor a lo que deberían traer. Pero, ¿se han planteado qué pasaría si no existieran? Pues Israel sí se lo ha planteado y las consecuencias serían pésimas para nuestro planeta y también para nosotros. Estamos acostumbrados a vivir en cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Cada una de ellas con sus características climatológicas que además determinan en muchos casos pues lo que hacemos con nuestro ocio o qué comemos. Hoy he venido a ver a Fernando Valladares para que me cuente qué pasaría si no existieran las estaciones. Fernando, ¿qué tal estás? Hola, Aguirre. Hoy quería plantearte qué ocurriría si no hubiera estaciones o si hubiese una estación predominante durante todo el año en la Tierra. Las zonas templadas y polares serían las más afectadas porque son las que están caracterizadas por unas estaciones que en este escenario no habría. Haría más frío porque no tendrían un verano o una primavera en la cual el sol incidiera con más intensidad y haría más frío. Tendríamos, por ejemplo, que en las zonas más polares, más arriba, haría un frío tan intenso y tan continuado que posiblemente los casquetes polares se extenderían. La vida humana sería mucho más difícil, desde luego la producción de cosechas sería impensable en muchas regiones que hoy, a duras penas o con más o menos éxito, se va logrando. ¿Y el hecho de que esa agricultura se vea tan comprometida puede provocar hambrunas o desplazamiento de personas, migraciones por ese tipo de problemas? Sí que habría grandes cambios de cosecha y probablemente movimientos migratorios de personas que tendrían que relocalizar su actividad agrícola hacia otras zonas más próximas al Ecuador. Otra de las cuestiones que la estacionalidad podría afectar es a la circulación marina y que en el fondo también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la pesca. Dónde encontramos las distintas especies que pescamos, qué cantidad de esa pesca se produce, en qué lugares, en qué momentos del año, está determinado hasta cierto punto por la estacionalidad. Así que sería también una de las consecuencias de no tener estaciones. ¿Y esto es algo que realmente está ocurriendo o que puede ocurrir? En cierto modo el cambio climático está desdibujando mucho las estaciones y estamos viendo olas de frío inusuales en momentos que no eran tan frecuentes. Vemos olas de calor que también ocurren en pleno invierno, en condiciones más frías. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer. Y ustedes ya saben, hoy hemos conocido qué pasaría si no existieran las estaciones.